Noche de amor y rumba Sueño con ella, vivo y suspiro por ella No quiero nada sin ella, daría mi vida por ella Rumba, 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 eh, con ella Rumba, rumba hasta el amanecer, con ella Rumba, rumba hasta que salga el sol, con ella Rumba, rumba, que noche de amor, con ella Noche de amor y rumba, ahí hay estrellas Que mis zapatos claros alumbrará Me siento tan contento, porque voy al encuentro De la que a mi vida pico la pena de amor Noche de rumba, no puedo vivir sin ella Impaciente me siento hasta que fui a ver Sueño con ella, vivo y suspiro por ella No quiero nada sin ella, daría mi vida por ella Rumba, 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 eh, con ella Rumba, rumba hasta el amanecer, con ella Rumba, rumba hasta que salga el sol, con ella Rumba, rumba, que noche de amor, con ella Rumba, rumba hasta que salga el sol, con ella Música Tumba, tumba que es noche de amor con ella Música Tumba, tumba, tumba que es noche de amor con ella Tumba, tumba hasta el amanecer con ella Tumba, tumba hasta que salga el sol con ella Tumba, tumba que es noche de amor con ella Música Tumba, tumba, tumba que es noche de amor con ella